La gente escucha eso, y tenga victoria, y tenga victoria, y cada es victoria. La gente escucha eso, y tenga victoria, y tenga victoria, y tenga victoria. La gente escucha eso, y tenga victoria, y tenga victoria. La gente escucha eso, y tenga victoria, y tenga victoria. La gente escucha eso, y tenga victoria, y tenga victoria. La gente escucha eso, y tenga victoria, y tenga victoria. La gente escucha eso, y tenga victoria. La gente escucha eso, y tenga victoria, y tenga victoria. La gente escucha eso, y tenga victoria.